Amos Fuentes de Agua Viva Levanta tu mano Y me gozo en alabarte Yo te agradezco que en mi vida estés Y que vinieras a salvarme Dejas verte uno no para Mostrar nuestra luz y a la cruz crecer Así me intentas pagar De la cruz fuiste a la tumba De la tumba fuiste al cielo Con nombre a Dios levantaré Dejas verte uno no para Mostrarnos la luz y a la cruz crecer Así me intentas pagar De la cruz fuiste a la tumba De la tumba fuiste al cielo Con nombre a Dios levantaré Sobre la tumba Te adoramos Señor Tu nombre Dios levantaré Y me gozo en alabarte Yo te agradezco que en mi vida estés Y que vinieras a salvarme Dejas verte uno no para Mostrarnos la luz y a la cruz crecer Y que vinieras a salvarme De la cruz fuiste a la tumba De la tumba fuiste al cielo Con nombre a Dios levantaré Dejas verte uno no para Mostrarnos la luz y a la cruz crecer Así me intentas pagar De la cruz fuiste a la tumba De la tumba fuiste al cielo Con nombre a Dios levantaré Esas palmas para Cristo Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Dejas verte uno no para Mostrarnos la luz y a la cruz encendido Así me intentas pagar De la cruz fuiste a la tumba De la tumba fuiste al cielo Con nombre a Dios levantaré Dejas verte uno no para Mostrarnos la luz y a la cruz encendido Así me intentas pagar De la cruz fuiste a la tumba De la tumba fuiste al cielo Con nombre a Dios levantaré De la tumba fuiste al cielo ¡Eso! Mi fuente de agua viva te ama Con todo el corazón ¡Eso! 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 Con nombre a Dios levantaré de la tumba fuiste al cielo ¡Eso! 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 ¡Eso!